¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuatro células? ¿O cinco? Es muy complicado. El juego es bastante complicado, ¿eh? Ya os lo digo. Bastante, bastante. Es que es muy frenético, es muy divertido. Las runes son muy largas. ¡Uh! Las espadas gemelas. Aquí hay una runa. Daga gemelas. Bien, las dagas gemelas molan un montón. Hacen varios ataques y el último es crítico siempre. ¡Ahí va! ¿Y este tío? ¡Ah, claro! Igual por la semilla de boss salen enemigos nuevos. ¿No? ¡Ahí va! ¿Y esto? ¡Me han dado un outfit! ¡Hijo de puta! ¡Qué parísame, tío! ¡Bam! Me estoy dejando mucho camino abajo. Por cierto, hay recompensas más adelante por tiempo, ¿vale? Es más o menos como el Isaac en ese aspecto. Si llegas rápido a ciertas zonas, desbloqueas cofres. Bueno, cofres, zonas secretas y tal, pero... Yo me lo voy a tomar con calma, ¿vale? Llevo sin jugar más de un año. ¿Y esto? Escucha, ¿ese no es el del Half-Life? ¿Qué es esta extraña criatura atrapada en su cara? ¡Oh! ¿Y este detallito de Half-Life? Me han dado el traje de Gordon Freeman y la palanca. ¿Y ese detallazo? ¡Wow! Si no sabéis de qué estoy hablando, mirad mi serie de... De Black Mesa, ¿vale? Que la tenéis en el canal. Buscad Black Mesa, only in this. Juegaso, por cierto. Uno de mis juegos favoritos. ¿Verdad? ¡Coño de la madre! Porque íbamos al nuevo bioma, ¿verdad? De Dilapidate Arbote. Vale, vale. Vamos a ir por ahí ahora. Pero quiero explorar todo primero. Me he mordido, ¿cómo me he metido, coño? Tiento de explorador. Bueno, no tengo nada mejor. Es increíble el tiempo que llevo sin jugar, ¿eh? No, no me quiero nada. Con las espadas gemeras estas puedo tirar un poco... Porque no hay poder. Nice. Voy a seguir con brutalidad, ¿vale? Por ahora. Me las puedo apañar un tiempo con esto. Gente, si os gusta la serie... O sea, si os gusta el juego y queréis serie, decídmelo en la descripción. En la descripción, en los comentarios, ¿vale? Y decidme si queréis que empecemos de cero. O tiramos ya con esta cuenta. A mí me... Con esta cuenta... Ya, muerto en la temporada. Con esta cuenta no he avanzado mucho, ¿vale? Solamente tengo las runas con las que hay que... Los power-ups para poder avanzar, ¿vale? Os explico. Este juego también tiene conceptos metroidvania. Para poder alcanzar las siguientes zonas, ¿vale? Las más... Las más adelantadas. Tienes que conseguir ciertas runas. Que son... A ver si las puedo ver aquí. ¿Las puedo ver aquí? ¿De alguna forma? No puedo, ¿no? ¿Información? No, no puedo verlas. No puedo verlas. En fin, hay que conseguir la runa de la araña. Para poder trepar. La runa de la estampida. Para poder romper el suelo y tal. Vale. Eso hay que hacerlo siempre que empiezas una run. Para poder progresar. Yo solamente tengo eso, ¿vale? Las runas. Ya está. Si queréis ver cómo se consiguen, mirad la serie entera. Porque entrad en la lista de reproducción. Y mirad las episodios anteriores. Y ya está. ¿Vale? Eso es digamos que lo básico para empezar a jugar. Consigues todos los power-ups de progresión. Y listo. Y a partir de ahí estoy aquí. Si queréis que hacemos serie a partir de aquí, decídmelo. ¿Vale? A mí me da un montón de pereza empezar de cero. Si lo queréis, hacemos serie desde aquí. Viendo lo que es el nuevo contenido y sacando las células. Qué guapo. 75 células para esto, ¿eh? Lo quiero, tío. ¿Y la palanca? ¿Cuánto cuesta la palanca? 50. Inflige el daño crítico por 8 segundos después de destruir una puerta. Buena, buena, buena. Voy a mejorármelo. ¿Qué me ha dado? 80% de daño a un objetivo envenenado. Dispar una flecha delante de ti. Una flecha hacia arriba. Vale. Las víctimas se queman cuando mueren. ¿Qué sentido tiene que se queman cuando mueren? Ah, que queman el suelo, supongo, ¿no? Me voy a llevar el Iqdar. Que es para resucitar cuando mueres. Vale, perfecto. La primera célula de boss, que es la que yo estoy utilizando. Si veis a la derecha, donde pone pausa encima del reloj. La primera célula lo que hace es aumentar, evidentemente, la dificultad. Aparecen nuevos enemigos y tal. Y que esto, que es el frasco. Bueno, este es el tarro que te renueva las pociones después de cada nivel. Hay probabilidad de que esté roto. ¿Vale? Y no puedas recuperar el frasco al usarlo. Entonces, hay que ir con cierta medida. The Dilapidated Arboretum. Mira, aquí fue donde empezamos el capítulo. O sea, hay derecha y hay izquierda, ¿no? Esta zona es nueva para mí. No me conozco a los enemigos. ¡Dios! Me he reventado contra la pared, coño. Si hay nuevo boss y tal, no lo conozco, ¿eh? Es la primera vez que llego aquí. Vale, estas son de nivel 4. Me tengo que llevar esto, ¿eh? Vale, hay que ahorrar un poquito para llevarse eso. ¿Y este teleport? Esta es otra de las runas que son esas sales para progresar. La runa del teleport. Ahí va. Bueno, bobo. Esa es otra de las runas, la del pisotón. Que hay zonas marcadas para poder romperlas. Portal. Este es el vendedor que te vende armas. O te vende otros objetos. ¡Oh! Cuidado, ¿eh? Que es la seta de aquí arriba la que está creando el área esa. Vale, ya está. Un poco laberíntica esta zona, ¿eh? A ver, muy difícil no es, por lo que veo. ¡Woohoo! Toma. ¡Bobo! Muy difícil no parece, ¿eh? Lo cual está bien. ¡Tuturu! ¡Tututuru! Me encanta esta skin de Navidad, tío. Yo sabía que había una skin de Navidad porque la vi en un vídeo, tío. A veces veo a un youtuber que sube mucho contenido de Dead Cells. Está subiendo todo el rato builds y runas y... Runas. Bills. Y contenido del juego a tope. Y le vi antes con esta skin. ¿Eh? Porque hay una calavera ahí. ¿Hay una calavera ahí? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Qué bonita esa zona, ¿no? ¡Ay! Si le das por la espalda, te... ¡Dios! ¡Qué castañazo! ¡Madre! Vale, este tiene un power-up. Voy a tirarme una poti, ¿vale? Vale. Menos 5% de daño recibido, daño en proyectiles. ¿Lo puedo cambiar por este, no? Sí. Otro power-up. Nice. Brutalidad, brutalidad. Las armas escalan con uno de los tres atributos. Hielo. ¡No, no, 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 no! Ah, no, pero esto no me cuesta dinero. ¡Joder, me cago en...! Vaya las cuchillas. ¿Me las llevo? No me cuesta dinero, ¿no? No. Dinero, genial. ¡Dios, qué bofetón! Profundidad es de la prisión. No, no voy a ir todavía por ahí. Me he terminado de explorar todo y quiero las dagas gemelas de nivel 4. ¡Cuidado! ¡Pago en el suelo! Vale. Como veis, mi arma principal... ¡Hostias! La espada... Escala con... Con brutalidad, ¿vale? Con el atributo rojo, que es la brutalidad. The Moraes of the Vanished. No coloco ese nivel. Espérate, quiero terminar de... ¡Oh, no, no, no! ¿A la tienda? ¿Cuánto costaban las dagas? Bueno, ya lo miraré. ¡Joder, tío! Es que me están metiendo una paliza. ¡Ojo! Me he adquirido. Mushroom Boy. ¿Y esto? Ganar raíz. Vale, porque la... Voy a cambiar por esto. La trampa de lobos esta. No me gusta nada. Voy a tener que curarme igualmente, ¿eh? Creo que no hay forma de curarse en este juego, salvo los elixires. Vamos. Venga, bobo. ¡Ay! Dios santo, pero... ¿Cuándo se ha vuelto tan difícil este juego? Ah, bueno, mira, tartitas, es verdad. Ah, por cierto, hay una nueva dieta. ¿Dónde era? ¿En juego? Dieta. La puedes cambiar, ¿vale? Carnívoro, castelbaniesco, vegetariana, frutariana, monstruo, baguette, half-life. A ver, half-life. A ver cuando me suelten algo más. Uf, Dios, es la que me acabo de librar. Tengo para el arma ya, creo, ¿eh? ¿Qué es esto? Ah, eso era una curación, ¿no? Era una cápsula, creo. Toma. Es grande este mapa, ¿eh? Es que mira todo esto, tío. Hay una cantidad limitada de power-ups en cada fase. Creo que eran tres o cuatro. Dependiendo de cuán lejos llegues. ¿Vale? En el primer nivel, en el anterior, hay dos. Luego, luego, ahora en este creo que hay tres. Vale, instinto explorador me revela el mapa. Y luego hay cuatro, luego hay cinco, luego hay seis y así. ¿Vale? Estas puertas se abren con la cantidad de células que tengas. Esta pide cuatro, yo solo tengo una. Pero claro, recordad que mientras más células, más complicados el juego. Estos entornos te van contando un poco el... ¡Oh! Si no me equivoco, estos entornos te cuentan el lore del juego. Pero está en inglés y en inglés, pues, me da un poquito igual, ¿sabes? Te lo juro que he intentado gear y no me ha dejado. ¡Uh! Power-up. Creo que es el tercero, ¿eh? De esta fase, puede ser. Murallas. No voy a ir a murallas. Desafío. Lo que no sé cómo activarlo. No me deja. Ahora. Vale. Creí que era desafío. ¿Qué pasa, amigo? Esta es muy buena, ¿eh? La ballastamática esta es muy buena. Pon una torreta que ataca a los enemigos constantemente. Está muy bien. A mí me gusta mucho. Joder. Joder. Múltiple bow. Me lo va a llevar. Vale. Está todo explorado. Vale. Yo tengo las dagas de nivel 1. Estas son de nivel 4. Sí, ¿no? Son mucho mejores. Bastante mejores. Vale. Pues quiero ir a la zona nueva, que creo que es esta. De moras of the banished. Ahí no he ido nunca. Siguiente nivel. Passage to the moras of the banished. Tiene difícil. Esto creo que es matar 60 enemigos sin recibir daño. Exacto. Lo cual no es fácil, evidentemente. Voy a hacer el traje de Gordon Freeman. Y voy a darle modificador plus a esta. Bien. Y a mis armas también les voy a dar plus. Ah, no me queda dinero. Vale. Aquí munición. La vida es incrementada en 50%, pero la eficiencia de la curación se reduce, ¿no? Se reduce a la mitad, vale. Instinto del maestro de armas. Reduce el cooldown de tus habilidades de ser buen día y ocho por cada crítico. Esto está bien, ¿vale? Poder curarte cuando matas a un enemigo. Hazte un máximo de 50% de vida. O sea, más allá de ahí no puedes curarte, ¿no? Han reworkado muchas magias. Muchas mutaciones. Las han reworkado, ¿eh? Igual me llevo algo que me cure. Muerto por dentro. Bueno, me voy a llevar muerto por dentro. Me aumenta la vida un 50%, pero reduce la eficiencia de las curaciones. Fragos de salud relleno y PS restaurados. Nice. Vale, The Modal of the Vanished. Nunca lo he visto. Este nivel, ¿eh? Qué guapo. Ahí tiene el lore. Lo tenéis ahí. El barro se calienta, así que a nadar. Esto es un boss, ¿eh? ¡Coño! Pero, escúchame. Ah, no. Esto no es un boss. Este ni siquiera es un boss. Ah, esto simplemente es el pantano. Ni siquiera era un boss. Bueno, tenía toda la pinta de boss, ¿sabes? Vale. Debería empezar a darle ya a esto, porque me da más salud. A medida que tenéis más power-ups, ¿vale? Se va reduciendo la eficiencia de los beneficios que te dan. Para que no puedas destaquear tanto de uno, ¿sabes? Y tengas que... Te ves obligado a variar. ¡Coño! Estos enemigos son nuevos para mí, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Esto es un cabrón, este. Hay que matarle rápido. Ese es durísimo, ¿eh? Dinero. Imbécil. Uf. Voy fuerte, ¿eh? Voy bien, por ahora voy bien. ¿Qué me ha dado? ¿Qué coño me ha dado? Ah, vale, que me tiras el batanasos. Cabrón. Asqueroso. Buah, cómo voy recuperando las manitas, ¿eh? ¡Eh, se hizo una mejora! ¡Se hizo una mejora! Hay que matar a ese. ¿Cómo sé que tiene una mejora? Pues tiene una estrella en la cabeza. Tiene un power-up el cabrón este. Míralo. ¿Ves? Tiene un power-up. Vale, pues tácticas. Está guapo este mapa, ¿eh? Me gusta. Vale, ahí hay una sala. Great Owl of War. Invocas un búho que no sé qué y no sé cuánto. Ah, vale, para volver, ¿no? Ojo. Esto me cura. Me da un 55% de la vida perdida como bonus... Bueno, vida adicional. Reduce el daño recibido un 20%. Te protege de la malasia durante 10 segundos. La malais o la enfermedad es un debuffo del último nivel. Igual convendría llevármela, ¿eh? Vale. ¡Uf! ¡Madre! Voy smurfeando, ¿eh? Vale. El tónico hace un solo uso, por cierto. Cuidado. ¿Mmm? Botas de Ayabusa, pero si ya las tenía, creo. Bueno, pues ahora las tengo otra vez. Esto huele a vos... Otro tonto de eso de antes, ¿no? Sí. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de... ¡Pero me cago en tus muertos! ¡Me cago en sus muertos! ¡Me cago en sus muertos! No tendría que haber usado el tónico. Una mejora. ¿Qué hay aquí? Vale, supervivencia. Vida, 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 vida. También, a medida que avanzas, los enemigos, por supuesto, te van quitando más vida, ¿eh? ¡Hijo de puta! Voy a tirarme un tónico, ¿eh? Dios, qué poco me cura el tónico por la mierda de skill esa. Igual me la quito, ¿eh? Mira, puedo entrar aquí. Ah, no, mentira. Hace dos células. Uy, lo que aquí se consiguen bastantes células, ¿eh? Asqueroso. ¿Ey, esto? Mira, hay una marca aquí como de cuatro células. Cuidado. Estos son jodidos, estos cabrones, ¿eh? Espérate. Voy para arriba a ver si me he dejado algo. Me he dejado algo por aquí, ¿eh? Es súper satisfactorio este videojuego. El tema de doyar, el sistema de combate, es muy satisfactorio. Mira, quedan enemigos por allí, quedan también power-ups. Aquí hay un cofre maldito. El cofre maldito, si no me equivoco. Sí. Si lo coges, ¿vale? Te da buenas recompensas. Sin embargo, te pone un debuffo en el que te mueres y te tocan, ¿vale? Durante X enemigos. Durante X enemigos, para poder quitártelo, tienes que matar por lo menos 20 o 30 enemigos. Si cualquiera de esos te toca, te mata. Instantáneamente. O sea, es la penalización, ¿no? Por coger un tesoro maldito. Vale, he visto un tesoro. Ahora lo cojo. Supervivencia. A new disciple. ¿Y esto? Welcome to your humble chapel, brother. Are you ready to make a sacrifice? Prove your devotion. Una figura sagrada maternal. ¿Qué tengo que hacer? No sé qué debo hacer aquí, ¿eh? Sacrifice will save you. Consume vino o algo así. Igual hay que echar algún objeto aquí, ¿eh? Que no tengo. Ni idea, gente. No sé qué hay que hacer ahí. Camino al nido. Lo tengo. Vale. Voy a mejorar el frasco de salud. ¿Cuánto ahí no tengo? Vale. Voy a darle plus a mis habilidades. Nada bueno. Aquí me podría quitar esto. Pero tendría que pagar. No tengo dinero. Me voy a llevar necromancia, yo creo, ¿eh? Un frasquito. El nest. Nunca he llegado aquí. ¿Es el nuevo boss? Sí, tiene que ser el nuevo boss, ¿eh? El nido. Sí, es el nuevo boss. Alcanza el nido por primera vez. Aquí no he llegado nunca, ¿eh? Mamatic. Mamatic. Salve más rápido, ¿eh? Coño. Coño. Bueno, bueno. Calma, ¿no? ¡Hostias! Coño, que feo eres. Qué bien he dotado eso. Han reforjado el elixir. Que el elixir, el elixir, el elixir es reutilizable. Claro, no te cura. Te da como una especie de vida extra. ¡Dios! Su puta madre. Su puta madre. Aquí los bosses son jodidos de cojones, ¿eh? Yo os lo digo. ¡Cuidado! Dios bendito. No lo mató ni de coña, ¿eh? ¡No! ¡Vete, vete, vete, vete! ¿Y si le perdió distancia? Espera. ¡Mierda! No, no, no. Este ataque no. Igual puedo pelear a la distancia, ¿eh? Mierda. Mierda, tengo linkbar. Vale. No me acordaba de... Que tenía eso. ¡Vete! ¡Vete! ¡Joder! Voy a perder el buffo. Sí. Mierda, tíos. Lo he intentado, ¿eh? ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¡Dios bendito! Bueno, a ver. Ya entiendo el boss. Lo cual es bueno. La madre que lo parió. Vale, ¿esto qué hacía? Mira. La primera célula. La forja legendaria. 100% máximo rango. 100%... ¿Cómo? Improved the legendary forge. 100% máximo for a rank. No sé. Reduce el número de fuentes de salud. Y ya está. Te permite aquí ir a la siguiente célula de madre. A ver el traje de Freeman. A verlo. Está guapo, ¿eh? ¡Qué guapo el de Freeman! ¡Qué chulo este! ¡Este está muy guapo también! Y a ver el de Freeman. ¡Qué chulada, tío! Bueno, gente. Vamos a hacerlo por aquí. La verdad que bastante guapa la run. No sabía cómo era el boss. No entiendo, ¿vale? O sea, ahora ya sé cómo es. Ya puedo hallar mejor sus habilidades la próxima vez. Y espero que os haya gustado. Si queréis series, dejadme en los comentarios. Es un juegazo, ¿vale? Dead Cells es un juegazo. Es muy disfrutable. Y me encantaría descubrir todo el nuevo contenido con vosotros. Si sabéis cómo desbloquear cosas, secretos o algo. Porque habéis jugado más que yo. Decidme en los comentarios, ¿vale? Un abrazo. Feliz Navidad. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Chaito. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video.